Miren, los especialistas sostienen que es viable. Incluso Francia no padeció, como Alemania, ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, que tuvieron problemas con el gas, porque Francia mantuvo sus plantas nucleares para la generación de energía. Y Alemania la cerró. Y está demostrado, eso dicen los especialistas, de que hay seguridad completa, total. Bueno, aquí se ha hecho esa propuesta. Lo tienen que analizar, se tiene que analizar. Ahora, entre otras cosas, y algo muy importante, es que llega a la presidencia de México una mujer muy preparada y más en ese tema. Creo que su doctorado lo tiene en energías renovables, o en energías limpias, o en energía. Es experta la presidenta electa. Entonces, ya falta poco. Ya ella va a presentar su plan. En todo tiene mucha experiencia, pero en eso no hay quien le gane. Yo soy principiante. Yo soy principiante. Gracias.